Totalmente de acuerdo con el numeral, el bloqueo mata. Es necesario y urgente, los pueblos exigen que acabe inmediatamente ese bloqueo genocida contra la nación cubana, contra la revolución cubana, que mientras este gran país, ejemplo de dignidad, de valentía, de soberanía, de todo lo que es lógico, honesto y humano, ande por todo el mundo con sus médicos sanando a la gente de este virus, de este coronavirus, tenga al mismo tiempo que sufrir esta peligrosa y genocida agresión que empezó casi que desde el primer día que inició la revolución cubana. Lo más pronto posible, los pueblos del mundo exigen que se acabe el bloqueo a Cuba, también que se acabe el bloqueo a Irán, que se acabe el bloqueo a Venezuela, que se acabe el bloqueo a Corea del Norte. Este imperialismo yanqui, la plutocracia yanqui, tiene incluso bloqueada a su mismo pueblo norteamericano. Toda la salud la tiene desmantelada y tienen que venir de otros países de Rusia para solucionar un problema tan grave como lo es este del coronavirus. Bueno, hasta luego, los saluda Giav Salvador Díaz desde Oaxaca, México.